Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón En la pita lento el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Con el apoyo mío llenando el pasillo, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Con tu física y tu química también toda la tomía La perra está en la tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Porque también los días no conocen tu fantasía La filosofía de mi cabeza estaba así Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Bailar contigo Una noche en la tequila Una noche en la tequila Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Quiero llevar contigo Una noche en la tequila ¡Séprende, la noche en la tequila! ¡Muy bien! Tampoco Cái